Hola, hola. Hoy día vamos a empezar con un tour. En este caso, los chicos con el paraguas son los que inician los tours. Te registras con ellos y después vas a buscar un vehicular con ellos. Hola. Hola. Mirar, como somos muchos, nos vamos a dividir entre los tres. Sí. Unos tienen sus puestos, tenemos un Agustín. Otro es muy cómodo. Pasaremos listas de denominados de miradas. Si digo vuestro nombre y apellido, le diré un sí. Yo soy un puerto mirando para que sepamos que estáis aquí. ¿Vale? Mirar. ¿Qué te pasa en este código? Vamos a llegar a Caterina Melgar. De Cristina Rodríguez. Aquí lo sigas. Diego Lago. ¿Vale? Gracias, gracias a Alonso, con Francisco Lástica, ¿verdad? Lidia Rodríguez y Pedro Quintela. ¿Vale? Pues, los que se han obradado venís conmigo. Y en resto los que habéis con mis compañeros salís en retas de YouTube. Pues dejamos por aquí. ¡Venga! Gracias. Gracias.